Lo nuestro es el folclore, así dice la gente, recorriendo ciudades, con ritmos diferentes. Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano, y vamos plenamente, sintiéndonos hermanos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz. Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur. Hoy en Lo nuestro es el folclore, tendremos la última parte de la charla con el pianista y compositor Claudio Mendes. Luego, desde Virrey del Pino, visitamos a Mariano Tabasco, docente, que nos contará su experiencia en la escuela pública. Y para finalizar, tendremos la última parte de la entrevista al gran cantante Marcelo Balcelo. ¡Que lo disfruten! ¿Por qué no tocas algo? Yo sé que vos sos compositor. Bueno, a ver, tengo ganas de escuchar. Voy a tocar una música que se llama El Susurro de la Luna. ¿Por qué no tocas algo? Yo sé que vos sos compositor. Bueno, a ver, tengo ganas de escuchar. El Susurro de la Luna. ¿Por qué no tocas algo? Yo sé que vos sos compositor. Bueno, a ver, tengo ganas de escuchar. ¿Por qué no tocas algo? Yo sé que vos sos compositor. Bueno, a ver, tengo ganas de escuchar. 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 Bueno, a ver. Bueno, a ver, tengo ganas de escuchar. Bueno, a ver, tengo ganas de escuchar. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Es en la entrevista que le estamos haciendo y realmente maravilloso, disfrutando. Yo les cuento que yo soy el conductor de este programa, pero lo disfruto como si fuera un televidente más, porque realmente es un placer. El nivel de los músicos que me están acompañando es extraordinario. Así que, bueno, ahora contame un poco esa parte que tuviste de tu carrera que tocabas con los Opus. Bueno, que sigo tocando, porque este es el año de despedida de los Opus 4. ¿No van a ser como los chalchaleros? No, es este año. Bueno, en el año 2000, ellos me llaman para hacer un espectáculo de tangos. Yo, más que de folclore, soy pianista de tangos. Sí, sí. Y entonces ellos me llaman porque les habían pedido la parte de cultura de vacunación, hacer un programa de tangos. Se les ocurrió que era una parte instrumental y poder cantar cada uno de ellos algo solista. Y como cuando tenemos una amistad grande con varios de ellos, me llamaron y lo probamos y dijimos, bueno, está lindo, vamos a seguir haciendo. Lo seguimos haciendo y al año grabamos un disco en el estudio de Vito Vitale. Y eso terminó siendo un disco importante en la carrera de ellos y en la mía porque nos ganamos el premio Gardel al mejor grupo de tangos. Ah, qué bueno. Bueno, entonces me gustaría que ya que te tengo acá con este piano hermoso de media cola, que suena como lo digo, o sea, realmente, que nos hables un poco de este tema que vas a interpretar ahora. Bueno, este es un tema que se llama Felicidad tan lejos. Mucha gente cuando digo título piensa que tiene que ver con estar triste o algo inalcanzable, ¿no? Claro, claro, claro. No es tan así, sino que tengo una hija que vive lejos y se llama Felicidad. Entonces, se lo dediqué a ella y así que va, bueno, Felicidad para vos. ¿Y dónde está viviendo? Ella vive en Oregon, en Estados Unidos. Bueno, vos sabés que este programa a través de internet lo puede ver perfectamente. Así que, para Felicidad, yo también te mando un gran saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como para mí es mi maestro, siempre lo convoco, a ese duende que está por ahí, vamos a tocar la chacarera de las piedras, ¿qué te parece? Así que bueno, vamos a saltar la chacarera. Gracias por ver el video. No quiero gritar Lo Nuestro es el Folclore. Y yo lo lamento, usted no es música. Así que es así. Porque Lo Nuestro, Lo Nuestro es el Folclore. Si vas por la 205 hacia Roque Pérez, ahí nomás de la rotonda, está la parrilla El León, atendida por su dueño Alberto El Porra. Si vas de parte de Lo Nuestro es el Folclore, seguro te hace un descuento. Parrilla El León, la mejor carne de la zona. A ver, para cantar solo hace falta las ganas. Para rasguear seis cuentas de una guitarra y un gatito de un trato. Si quiere bailar, si lo quiere palmear, no quita de nomás. Saque a rodear una linda compañera. Por llegar a recolear, como palomar, son presas a patear. Volvo a levantar, venga a bailar ese gatito de un trato. Métale a tu amor. Métale a tu amor. Métale a tu amor. Si quiere ver el lado bueno en la vida. A cantar, no más que así las venas y olvidar. Saque lo que tiene aquí, en el corazón, como alguna vez cantó. Y ya lo olvidó. Verá que la alegría, brota de mi boca. Cante, canta sin parar, otros bailarán, las coplas que así cantamos no morirán, venga a bailar el granito, el trabador. ¡Sí señor! ¡Uy qué lindo! ¿Cómo les va? Otra vez en lo nuestro es folclore y les quería contar que esto fue una sorpresa. Yo vine a reportear hoy aquí, en este lugar maravilloso, que es una zona de campo, en Virrey del Pino, estamos cerca del kilómetro 46 de la ruta 3, acá es el límite casi con cañuelas, ¿no? Exactamente, hasta 47.700 es la matanza, después hay un pedacito de Marcos Paz y ya arranca cañuelas. Mariano Tabasco, que es quien ha tocado tan lindo, con tanto gusto, este bombo legüero, un bombo santiagueño, es candidato acá en Matanza, en las elecciones que va a haber en Zuteba, por el movimiento... Movimiento de Unidad Docente por la Educación Pública. Exactamente, entonces él es candidato a Secretario General Adjunto. ¿Por qué no contás un poco esa parte, digamos, de lo que estás haciendo ahora? Bueno, gracias Mario, gracias por compartir este momento de música, muy grato, muy lindo para mí, te lo agradezco mucho. Y con respecto a las elecciones del Zuteba, que se vienen ahora el 11 de mayo, yo soy parte de una agrupación, es una agrupación histórica fundadora del Zuteba, que es la agrupación celeste, que ha vivido un momento de renovación, hay una gran cantidad de compañeros, compañeras de gran trayectoria, que han, en conjunto con otros que venimos, por ahí hace menos tiempo, tomado la decisión de, bueno, dar una gran renovación, de mostrar caras nuevas para las elecciones del Zuteba, y nuestra agrupación, en conjunto con varias más, que se han sumado, y también con un proceso de renovación y de agrupaciones nuevas y jóvenes, hemos formado este movimiento, para los cuales nos presentamos el 11 de mayo, con la intención de ganar el Zuteba Matanza, ¿no? Bien. Que está acá conducido hace 10 años por una lista que se llama la Multicolor. Exactamente. Yo te conozco a vos en la Escuela Marial Chal, creo que hemos cursado alguna que otra materia juntos. Sí, seguramente. Los dos tenemos el título de profesor, yo de educación musical, vos de instrumentos, de batería folclore, y la verdad que yo siempre que te vi, te vi así como un tipo con mucha polenta, con muchas ganas de hacer cosas, nos hemos cruzado, me acuerdo, un día en un concurso, uno concursa para dar determinadas materias, y la verdad que hoy vine con una idea de reportaje, me encuentro con que vos sos un extraordinario percusionista, y fue una sorpresa hermosa, porque uno está viendo esta parte que tiene que ver con la docencia tuya, pero que también lo estás aplicando prácticamente al bombo. Sí, hay una frase que dice que no se puede amar lo que no se conoce. Exactamente. Y si uno ama la docencia, ama enseñar, construir conocimiento en las aulas, bueno, primero tiene que vivirlo uno, ¿no? Y contame, ¿cómo haces eso? Porque vos sos profesora, además, en este bombo. Un poco para sacar esta cosa de que parece que el guatemalismo o determinados sindicalistas no laburan, ¿viste? Y en realidad vos lo que estás haciendo es, a todo lo que ya tenés, le estás adosando ahora otra cosa que hace que nos defiendas a nosotros que somos los que estamos todos los días en las escuelas. Bueno, se caracteriza nuestra lista que armamos ahora por eso. La condición era todos profes, docentes de distintos niveles, de los tres cordones de la matanza, pero que estemos trabajando en la escuela. Era condición para poder integrar la lista. Bien, perfecto. ¿Está bien? Y nosotros, bueno, pensamos que es el lugar más importante donde tenemos que estar. Una de nuestras referentes, que es Mari Sánchez, decía, lo primero que tiene que hacer un delegado, un sindicalista, es ser el mejor compañero, el mejor docente, ¿no? Tener preocupación por lo que pasa en la comunidad educativa, lo que le pasa a los pibes, dar las clases, ir a laburar, ¿no? Ser comprometido con el laburo, con el compañero a un lado, ver qué le pasa. Después viene todo lo demás. Bueno, continuamos con la entrevista de Marcelo Balcés, y tengo una duda. Todos los músicos sufrimos muchísimo la pandemia. ¿Vos? Sobre todo las personas que estamos tocando y que hacemos giras, ese tipo de cosas. Contame un poco, ¿cómo te la arreglaste en la pandemia? Mira, por suerte aprendí a dar clases por Zoom, entonces así me podría conectar con mis alumnos, de aquí, del exterior, del interior de la Argentina, porque algunos se fueron a pasar la cuarentena a distintos lugares del país, además son alumnos en Estados Unidos, en Europa, pero lo que nos faltaba era poder cantar y tener público para cantar. Esta casa está muy bien construida, tiene materiales muy nobles, entonces me di cuenta que en el palier de mi piso, yo vivo en el cuarto, había una acústica de catedral, entonces convocó un día a los vecinos por WhatsApp y les dije a las cinco de la tarde voy a salir al palier a cantar. Entonces le pedí a Esteban Morgado que me grabara cuatro o cinco canciones, la parte de la guitarra, las bases, y salí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Fue muy conmovedor, porque acá hay mucha gente que vive sola, bueno como en todos los edificios de la Argentina, en todas las casas, que ya había gente sola, gente que estaba pasando momentos difíciles, yo también estaba triste y mal, como todos encerrados, en una incertidumbre total, y me hizo muchísimo bien a mí también, a la gente, y a mí, bueno, se fue repitiendo esto semanalmente, se fue repitiendo, entonces los vecinos empezaron a subir a las redes, yo también empecé a subir a las redes, y empezó a tener, hubo temas, qué sé yo, como la cigarra de Mariana Walsh, justo que estábamos hablando de ella, que tuvo 40.000 visualizaciones. ¡Qué va! Me hicieron notas, en C5N, en diarios de Córdoba, bueno, fue una cosa así. Yo fui uno de los que miré eso y realmente me emocionó muchísimo. Sí, fue notable, fue notable, y a mí me hizo mucho bien, estuve, tengo que haber hecho unos 20 conciertos en el palier. Bueno, acá queda claro que la música sana, porque vos podías haberte deprimido con mucha gente, mucha gente que partió, que no pudo hacer, digamos, la resiliencia, poder transformar eso, ¿no? En budismo dicen que es cambiar veneno en medicina, ¿no? Así que bueno, fue interesante lo que uno pudo construir en la adversidad, y yo justo venía de grabar, la otra parte, las que no son tan buenas, yo venía de grabar un disco nuevo, dirigido por Poppys Patozko, para los que no sepan, Poppys Patozko fue el director de Mercedes Sosa durante veintitantos años, y era un disco soñado para mí, un tema con Teresa Parodi, con María Volunté, con, bueno, con muchos compañeros músicos, y que se iba a presentar el doce de mayo del dos mil veinte. Y ese disco quedó guardado. Bueno, tendrás que, no sé, por ahí usar la misma fecha, el dos mil veintidós, qué sé yo. El dos mil veintidós, bueno, ¿por qué no? El dos mil veintidós, bueno, ¿por qué no? Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente, te lo fue llevando al río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, corazón de arcilla, solo la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te empecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, solo la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, solo la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te empecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, solo la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, solo la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, Pedro Antonio, corazón de arcilla, solo la canoa se te fue la vida. Pedro, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, sobre la canoa se te fue la vida. y quiero que además cuente un poquito, que hace poquito hiciste un recital, ¿con quién? Sí, estoy haciendo un recital muy hermoso con nada menos que Oscar de Lía, Oscar de Lía, para los que no lo sepan, es el pianista y director muy habitualmente de la orquesta Juan de Liofiliberto, y estamos haciendo un recital solo de tango, que se llama Siempre se vuelve el tango, lo hicimos hace poco en Pista Urbana, y seguirán las fechas, así que estén atentos en mi Instagram, en mi Facebook, siempre pongo en mi Twitter. Lo Nuestro de Folclore desde hoy va a ser también un difusor de tu hermosa carrera. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Yo estoy muy agradecido. Y te cuento, si no decís esto que tenemos que decir, te va a ir mal en tu carrera, tenés que decir esto, la cosa es así, porque es de cabra, ¿viste? Yo te digo, porque lo Nuestro, y después decimos lo Nuestro de Folclore mirando la cámara, entonces hacemos así, porque lo Nuestro, lo Nuestro es el Folclore. Lo Nuestro es el Folclore, así dice la gente, recorriendo ciudades, con ritmos diferentes, lo Nuestro es el Folclore, ven y dame la mano, y vamos plenamente, sintiéndonos ser manos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz. Lo Nuestro es el Folclore, gritan de norte a sur.